Bueno, yo no padezco fibromialgia en persona, pero tengo a mi mamá que sí y al haber venido acá no me imaginé que iba a haber charlas sobre fibromialgia porque es algo que tampoco está muy visto o que no se lo toma muy en serio así lo veo yo sin conocer y ayer en una conferencia con el tema de fibromialgia también como uno en la posición de hijo, seguramente tu hija también a veces como que difícil se hace, ¿no? por ahí entender y también esto que decía la otra señora de las emociones de su paciente que cómo desde el lugar de familiar se le puede ayudar cuando la otra persona está tan negada con la enfermedad o con el no puedo acá eso es muy fuerte y es como muy impactante también porque uno trata de ayudar yo estudio en psicoterapia y tengo muchas herramientas terapéuticas y siempre estoy mami pero porque esto lo otro, papapá, de hacer cosas y ella como el pretexto que tiene es el no tengo plata, no tengo trabajo y como no, 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 no entonces como cómo hacerle ver a la otra persona que lo padece que yo entiendo, que lo entiendo y no hay ninguna duda pero qué difícil o qué es desde este lugar poder ayudar cuando la otra persona que padece esto está tan negada, ¿no? como cómo sería la forma de abrir un poco la mente ¿no? es una interrogación que yo tengo muy grande porque me gustaría poder ayudarla y que, nada, y qué bueno que haya gente que se interese por el tema eso es mi pregunta lo mío es casi una pregunta y lo hago ahora para no irme sin haberla hecho yo soy psicóloga y se me han completado en este momento cuatro pacientes con fibromialgia en diferentes momentos hay una chica que ya hace años que es un poco el proceso este, ¿no? de poder entender la situación, poder entender las emociones y tres mujeres así de golpe aparecieron, una de ellas cuando estaba acá, la vi una vez con un panorama ya de por sí muy complicado fuera de la fibromialgia cuando nos teníamos que encontrar no puedo ir porque tengo que hacer mis estudios y ahora me mando un mensajito de volvernos a hablar con diagnóstico de cáncer en ambas mamas además de la fibromialgia y toda la historia entonces yo dije, wow y dije la pregunta a los especialistas yo las voy a juntar en el sentido de ¿qué? me lo estoy preguntando, no lo estoy afirmando como tengo formación en análisis transaccional y lo que es la terapia de grupo no quiero que sea un espacio para la victimización colectiva eso lo tengo claro entonces creo que es un riesgo por eso es una pregunta ¿cómo ven ustedes la alternativa? y bueno, que después aprenderles todo lo que estoy escuchando de las personas que ¿qué cosas me han ayudado a salir adelante? creo que está bueno el tema de que puedas juntarlas en grupo y justamente con lo que dijiste vos que no se victimizan porque hay una tendencia a la victimización permanente hay un libro de Virginia Satir que se llama En contacto íntimo está en internet o sea, ustedes ponen en contacto íntimo.pdf y ahí está el libro completo y ella nos dice que hay que ejercer las cinco libertades pero la libertad más importante es de decir y hacer las cosas que uno quiere en este momento en el presente ni pasado está bien indagaremos sobre el pasado etcétera pero lo más importante es el presente ahí lo dijeron si quiero o no quiero ir lo dijo en tiempo presente si quiero o no quiero ir si me hace bien o me hace mal en tiempo presente yo ahora voy a dar en una escuela para chicos de primer o segundo año o estudiando en la vida programática un taller en contacto íntimo con ellos a ver cómo se tratan a sí mismos cómo tratan al otro si lo reconocen si lo miran a los ojos si establecen relaciones de poder porque si yo estoy acá y el otro está abajo y nos hablamos así ahí estamos estableciendo una relación de poder en la cual el otro tiene que hacer así y yo tengo que hacer esto y no hacen las cosas por obligación o las cosas que no se dicen por ejemplo está la mujer acá está el hombre acá ¿cómo te va? él mirando para allá y ella mirando para allá bien le contestan pero por abajo hay otra cosa otro diálogo que es viene a trabajar y no me da bola no me quiere este es el estrato interno o sea que por debajo está el tema de la autoestima y él también dice estuve trabajando todo el día trabajo para los chicos traigo la plaga y ella entonces lo que hace Virginia Satira es ponerlo frente a frente que se miren a los ojos y en tiempo presente se digan y cuando hablan ¿qué dice la mujer? la verdad me siento mal no es por vos es por mí me siento no me siento querida por mí misma y entonces esto es lo que me hace reaccionar y decirte bien como quien dice bien al pasado y él dice yo también estoy con muchos problemas de trabajo trabajo muchas horas y la verdad vengo muy cansado no es que te quiera obligar a que haga nada que se podamos pedir comida lo que sea pero pero es esto no nos decimos las cosas que realmente sentimos y acá creo que está una de las claves porque la están diciendo prácticamente todo digamos a lo que queremos llegar en conciencia es si escuchan o no acá muchos han escuchado a través de la psicología y que me parece buenísimo esto hablábamos con Miriam que en en Oriente hay clínicas dedicadas a esto todo con tratamientos naturales yo incluso tengo una paciente que el hijo es esquizofrénico o sea terrible pero ella tiene fibromialgia y solamente se trata con homeopatía o sea no tiene ningún dolor con homeopatía también hace otro también psicólogo digo parecería que hay un tema de la escucha que no está adentro que no está internalizado ¿hay algún otro comentario que puede escuchar esto escucha o no escucha era lo de tratamiento con la danza movimiento terapia la DMT es 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 que trabajan y que han hecho trabajo muy interesante sobre el tema porque justamente en la danza movimiento terapia vos además de un espacio de la palabra y lo simbólico tenés incluido el cuerpo y tenés incluido lo emocional que no se pueden desayudar en la persona se trabaja muy bien de hecho yo soy un psiquiatra autonista así que imagínense de hecho en la fundación hemos hecho talleres de danza terapia pero ¿qué pasa? a veces la la comunidad que sufre fibromialgia se rehúsa a determinados métodos nuevos digamos o que no sea la pastillita mágica o o lo que mañana no tengo más dolor mañana me levanto bárbara con un antidepresivo con un y no se dan cuenta de que eso es imposible no hay nada mágico yo me quedé pensando lo que decía ella con respecto a la mamá mira yo te voy a decir mi experiencia hay varios grupos de personas que padecen fibromialgia están las que se victimiza todo el tiempo están las que son como yo que son resilientes y quieren salir adelante y no les importa nada que le duela todo y viene igual y se pone en trajecito y viene a hablar acá aunque después llegue a mi casa y me quiera en la cama durante todo el fin de semana están las otras que en realidad ni blanco ni negro o sea están en un ni o están las que es todo paz y amor todo abrazos de algodón y yo la verdad que no la voy con eso hay una película que nosotros hemos presentado en el senado que la pueden bajar de internet que se llama Fibro World es de un director español que se llama Jesús Paz que muestra las cuatro las cuatro personalidades cuatro o cinco personalidades de Fibromia la que se la que se tortura sola la que no quiere salir la que vive padeciendo y culpándose la que dice bueno me toco esto y me resigno la otra la que se viste y sale o sea y esto es muy marcado y lo vemos a diario eso lo vemos a diario lo que si también vemos a diario es que tampoco hay un compromiso de parte de la familia por querer ayudar y tampoco hay un compromiso por parte de la sociedad entonces es muy difícil si la familia no te cree que el empleador te crea o que la sociedad te crea entonces por eso también es la lucha de que entre dentro del programa médico obligatorio porque entonces ya no vamos a tener el riesgo de que nos digan la fibromialgia no existe por más que tenga el código 79.2 79.6 del código de clasificación internacional de la OMSI que sea caracterizado como una enfermedad reumatológica y todos los chiches que ustedes le quieran poner pero acá te dicen vas a una junta evaluadora y te pasa como a mí yo tengo un certificado de discapacidad por fibromialgia con más de un 80% de discapacidad y vas ahora a una junta evaluadora y te dicen no señora la fibromialgia no existe y esto pasa en Buenos Aires imagínate en el interior del país entonces por eso tenemos que estar luchando porque no, no la gente no lo entiende en el interior del país yo soy de Mendoza y no tenemos claro tenemos que ir a trabajar o sea cuando yo tenía las crisis arrastrándonos porque no te lo contemplas no lo contemplaban entonces no no teníamos que pedir un certificado que que estábamos ni pago o no hacían un certificado sí tenemos que ayudarnos los que entendemos que no claro entonces y hay mucha gente que no acepta el tratamiento psicológico muchísimas no que no es psicológico no yo vi ¿me escucha bien? sí sí eso yo soy parte de una junta una junta de discapacidad anterior de la provincia a 500 kilómetros y en realidad hubo modificaciones ahora que a su vez de evaluar la funcionalidad la disfuncionalidad como la evaluamos también lo que se va a evaluar lo nuevo es el acompañamiento que ese sujeto necesita o no digo desde mi lugar y nosotros somos la zona de azul ¿sí? de la región 8 en realidad sí la fibromialgia acredita para que se escuche bien en el NEDE pero para que escuche porque sí acredita pero también es cierto que sí no, no así se escucha bien en el NEDE pero nosotras no recién ahora es cierto que no te lo dan que no puede llegar si es así que te diagnostiquen no, no a ver como todo es subjetivo ¿sí? entonces las juntas tienen que evaluar más allá del diagnóstico la funcionalidad en realidad la disfuncionalidad que esa patología tiene y a su vez el grado de dependencia o independencia que ese sujeto tiene o sea esto es lo nuevo que se agregó y la fibromialgia sí acredita también es cierto que nosotros tenemos en la zona algunas juntas que no acreditan o dicen que no se acredita mandan para atrás lo bueno es que cada junta tiene un nivel ¿sí? tenés el primer nivel que es el del pueblo que es el municipio tenés un segundo nivel ¿sí? que es la región nosotros contamos con Mar de con perdón con Azul y si no hay un tercer nivel o sea uno puede seguir reclamando yo sé que es tedioso que es burocrático pero esto tampoco se informa por eso digo quería aportar esto y la junta central regional la tenemos en Mar de Plata ¿sí? entonces yo quería hacer este mínimo aporte que sí acredita y que uno tiene que pelear por ese derecho en Mendoza hay una asociación que se empezó a formar y está a nivel de 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 la legislatura sí es fibromialgia Mendoza sí claro trabaja con nosotros claro pero de la única manera que te dan licencia de la única manera que te dan licencia es que te firmen lo certifica a una psiquiatra sí claro pero son licencias largas que en caso de los docentes te perjudican para 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 posibles ascensos y a lo mejor son cinco seis días que vos necesitas faltar entonces una licencia larga equivale a dos tres meses que tenés que quedar en tu casa y que realmente el paciente de fibromialgia no lo favorece porque la la facilidad tampoco le hace bien los hombres también padecen fibromialgia en un 10 15 20 por ciento y uno de los problemas que tienen es la elección o sea porque el tema el tema de la fibromialgia afecta también la médula etc y también el tema de las relaciones sexuales con lo cual muchas veces quieren suicidarse por eso ¿para qué vivir si no puedo tener relaciones sexuales? se preguntan estas cosas entonces digo esto es bastante grave yo tengo justamente un paciente en Santa Fe que padece estas cuestiones y y que está en su proceso de jubilarse porque él ha sido director de frontera de una escuela y entonces la la forma es la jubilación por invalidez por supuesto tenemos que en este caso estar el psiquiatra porque le piden una constancia psiquiátrica sobre todo estos padeceres más la del traumatólogo porque tiene los dedos en resorte así no puede ser no puede agarrar una tiza no puede volver a trabajar realmente no puede agarrar una tiza ya como dijo acá la compañera se contemplan estas cosas y va a ir digamos a una junta definitiva donde van a tomar el tema del acompañamiento psiquiátrico el acompañamiento que requiere la invalidación que tiene para para ir a trabajar o sea se tiene que jubilar no queda otra puede haber una injusticia pero bueno como dice ella también hay otras instancias después llega hasta la corte mi paciente le dio una de las pacientes que yo hablé la que más tiempo tiene de hecho hace 3 años que le dieron cambio de funciones y ahora está esperando el de la plata está esperando nuevamente la la designación para volver a sala en la caja jardinera para volver a sala porque ahora ellos se encuentran bien pero digamos que hubo respuesta positiva fue parte de de los controles pero en realidad yo he tenido pacientes pero en caso de que los que no se pueden levantar directamente de la cama cambio de funciones tampoco les sirve porque en realidad en el caso no la verdad se estaba con niños chiquitos con 3 años entonces no podía levantar los niños para ella el cambio de funciones no sirvió pero es cierto lo que decís si no se puede levantar de la cama bueno una de las cosas que decía ella de azul es que bueno también podés terminar con un recurso de amparo ha terminado en un recurso de amparo o sea empezás con la primer junta te la deniegan empezás con la seguís con la segunda te la deniegan bueno ahí sí no queda otra que hacer un recurso de amparo para que te lo den si padecés más del 66% de incapacidad lo que pasa que en el certificado de discapacidad no acreditan por sexual claro eso claro no acreditan por sexual ahora me dijo ponés 90% sí 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 digamos yo lo vivo en una comunidad muy chica de mil habitantes donde tenés la ventaja y la desventaja de conocerte claro entonces esta cuestión de que uno esta cuestión de que uno conoce a la persona que tenemos enfrente aunque la junta lo único que tiene es que acreditar o no lo que viene certificado y muchas veces y lo tengo que decir porque obliga muchas veces han venido certificados truchos truchos ¿sí? sobre todo no 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 específicamente pero sí muchas veces de fibromialgia ¿sí? ¿por qué? porque acredita entonces si vas por ahí te lo dan ¿no? entonces bueno uno hace una evaluación manda a hacer más estudios eso sí tiene la facultad de la junta ¿no? y ha pasado que cuando han sido casos no reales y posta que se nota ¿sí? por más que no se ve la enfermedad pero sí se nota le mandan a hacer estudios más específicos y no siguen con no van a una junta superior ni vuelven a la junta primaria ¿no? pero esto digo pasa no solo en las fibromialgias ¿eh? por favor pasa cardíacos renales ¿no? en esas cosas y viscerales ¿no? y en esto de en qué tiempo pero es es tan mal que sea subjetivo por eso la junta es tripartita ¿eh? y muchas veces nos ha pasado particularmente en la junta nuestra que dos personas dicen sí por esto por esto por esto porque evaluamos los cuatro puntos ¿sí? y otro dice no yo no ¿no? entonces tres dos uno listo se firma pero también las juntas tienen esta dificultad y estas diferencias que son absolutamente sanas ¿sí? pero donde continuamente tenemos que rever y es como en la clínica caso por caso más allá de compartir un diagnóstico una pregunta entonces para toda la audiencia la fibromialgia ¿se escucha o no escucha? que le diga a cada una como le parece ¿no? y escucha con límites escuchando a a la hija el testimonio de una hija desde ese punto de vista no escucha a veces se escucha creo que tiene limitaciones importantísimas el escucha y tiene que aprender otros modos de escuchar no lo mismo oír de escuchar tiene que aprender a escucharse tiene que ser escuchada también tiene que ser escuchada terapéuticamente también y un aportecito más somos general a Madrid y se está trabajando con una serie de canales como paliativos yo creo que también yo soy psicóloga de Mar del Plata y trabajo con el doctor Giuliano que es especialista en dolor y trabajé con el doctor Corrado en la herida en el servicio de dolor y cuidados paliativos y bueno en mi experiencia lo que he observado es que también es muy característico en estos pacientes la lexitimia entonces lo que hablábamos hoy entonces a veces hablando de si escucha o no escucha la cuestión es que no hay registro ¿no? no hay registro del padecimiento sí del dolor pero no del otro dolor ¿no es cierto? del dolor del dolor del alma del dolor de los afectos del dolor claro este entonces bueno a veces es muy difícil esto de escuchar y escuchar sé cuando no saben qué es lo que hay que escuchar si no lo registran entonces el trabajo tiene que ir por ese lado ¿no? por como decías gozar y aprender a a identificar este las emociones y empezar a ver qué es lo que me pasa qué es lo que me enoja qué es lo que me duele qué es lo que no puedo decir o gritar o llorar lo que fuere ¿no? entonces bueno es un trabajo realmente apasionante con estos pacientes pero muy arduo muy arduo para los terapeutas y para el paciente también por supuesto es el que pone el cuerpo ni hablar lo que pasa es que no creo que las personas deje hablar a otro porque le digo si ya otro trascorce atrás nada no hay voz pobre quería hablar de ella te damos la palabra te damos la palabra no yo creo que estamos muy acostumbrados a a no escucharnos a no escucharnos a nosotros mismos somos una generación de personas que estamos educados mentalmente nuestras emociones nuestros sentimientos no han sido educados y creo que bueno que estamos recitados entonces tenemos que aprender a escuchar a escuchar las emociones y los sentimientos y si aprendemos a escuchar las emociones y los sentimientos podríamos cambiar en los sentimientos y los sentimientos ¿a ella le quería preguntar? sí me quería preguntar ¿qué? 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 yo soy especialista en psicología y una de las cosas que se da frecuentemente en la clínica en algunos tipos de cáncer el dolor crónico produce depresión entonces yo me quedé pensando en el tema de la victimización que hablaba a ella que a veces el trabajo o todos tenemos que escuchar familiares, profesionales bueno, los pacientes en sí mismos porque muchas veces la familia piensa que se está victimizando y realmente los pacientes no pueden y hay que trabajar desde otro lugar o sea, mi pregunta es que hay que trabajar más sobre el tema si tienen algún tipo de dato de experiencia de la correlación que pueda haber entre la depresión y la enfermedad específicamente si es algo que se da comúnmente que se puede ver que lo trabajan la depresión aparece en todos los casos en todas las historias aparece la depresión el tema que escuchamos acá y que me parece saludable es que las psicólogas o los psicólogos han dicho es escuchar de dolor psíquico que no registran o sea acá han dicho los compañeros que la lexitimia impide que se escuchen a sí mismos por eso es que van a aparecer con antidepresivos etcétera pero quizás ninguna droga da una solución mágica o sea no nos habla la droga y nos dice ah bueno ahora con la serotonina ya está todo ok no es así entonces por un tiempo puede ser que el dolor aminore pero creo que lo importante es que vaya acompañado de una psicoterapia porque si no y de psicoducación a familiares poder acompañar también 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 por supuesto hay que trabajar con la familia sí sí hay que trabajar con la familia por supuesto en mi experiencia lo que he visto es que las depresiones que se dan son de tipo reactivas reactivas al dolor no a partir de una depresión endógena que produce que viene una fibromialgia sino que como una depresión reactiva a partir del dolor entonces el antidepresivo en mi experiencia lo que va a hacer es que la persona esté un poquito de mejor ánimo pero no va a calmar el dolor porque la problemática sigue siendo la fibromialgia no la depresión reactiva puede ser la depresión reactiva y a veces son depresiones mayores y a veces hay psicosis digo porque si no parecería que hay un solo tipo de fibromialgia yo he visto de todas he visto bipolares he visto depresiones mayores que te llevan mucho tiempo y que requieren medicación porque también dejarlos como si fuera una depresión reactiva entiendo que las hay pero también hay otro tipo de depresiones lo que yo digo es que requieren un acompañamiento terapéutico o sea que por más que sea un bipolar o que sea un esquizofrénico que sea quien sea y que padezca la fibromialgia debe ser acompañado por una psicoterapia o sea que acá hay que trabajar interdisciplinariamente y acá aparte han hablado otros compañeros que trabajan con el cuerpo que trabajan con las emociones etcétera yo creo que ha habido una representatividad de otros sectores que también nos muestran que esto es una cuestión más integral o sea hablamos de un cuerpo entero no de un pedacito de cuerpo hablamos de un ser humano ¿por qué fibromialgia y no otra patología ¿qué características tendría que tener una persona que tiene la fibromialgia en vez de reaccionar a un ser humano y reaccionar con otra patología no podés reaccionar podés reaccionar con otra de hecho aquí hay una psicóloga y y y ahí alguien contó que una paciente también padecía cáncer digo eh pueden ocurrir y pueden concurrir dos enfermedades diferentes eh pero eh esto no por eso esto no quiere decir que haya unas se ve por ejemplo en familias que han padecido varios fibromialgia que hay también un factor que puede ser puede haber un factor hereditario eh no el gen el genoma humano todavía no ha descubierto el gen de la de la fibromialgia pero podría ser uno podría sospechar por ver estos casos ¿no? que los ha visto en otra patología como la esquizofrenia que necesitan sí sí buenas tardes perdón por haber llegado tarde pero el tráfico está en cuenta a la pregunta señor suya de escuchar ¿no? yo en realidad vine a escuchar para escuchar si se recibió una paciente con frío y lo que antes no tenía experiencia en respecto si tuviera preguntar la respuesta la respuesta perdí un pedacito pero bueno igual la experiencia que uno puede inferir ya ya es útil pero además con este último comentario te quería preguntar ya que en todo cuadro divido esto con lo que yo estoy recién aprendiendo a escuchar no es azaroso en el momento de su expresión si hay en función del correlato ya que está inmiscuido cuerpo soma exigen si hay abordajes de desarrollos en función de la modificación y expresión epigenética si hay en trabajo señor hay trabajo de investigación incluso acá en nuestro país hay un trabajo con dos mil pacientes que bueno todavía no está el resultado pero que tiene algunas cuestiones digamos que se encuentran algunos parámetros en sangre esto el factor remotoideo ciertas quinazas etc aparecen no son siempre los mismos cada cuadro creo que es particular y además hay trabajos en inglés que los puedes ver en internet que son serios desde universidades inglesas estadounidenses etc donde vas a encontrar respuesta a esto que estás pidiendo creo que no sé si en la página también hay bueno una de las cosas que quería cerrar para redondear esto era bueno padecemos una determinada fibromiebla por ahí quiero decirles algo en mi olvido esto es muy común en la fibromialgia en la página en la página pueden encontrar mucha información en el canal de youtube en todas las redes sociales todo lo que hacemos lo subimos también trabajamos mucho con los pacientes y con los familiares de los pacientes y la página la página es fundación argentina de fibromialgia de antemainieri y van a encontrar el blog van a encontrar el canal de youtube twitter instagram facebook y todas las redes sociales y más todo lo que lo que hay ahí tenemos pueden tener toda la información que necesitan en cuanto a lo que quería cerrar era con esto aquí hablamos mucho de los maestros una de las grandes cantidades de pacientes que tenemos son maestros o sea maestros de grado maestros de nenes chiquitos profesores todo lo que médicos abogados todo lo que está en contacto con un gran estrés pero sobre todo policías también pero sobre todo maestros tenemos una gran cantidad de pacientes eso también influye en el estrés con con lo que se vive y bueno es una gran una gran masa te diría que casi el 60% de los que padecen tienen formación académica ¿no? el tema económico por supuesto influye ayer hemos visto a las maestras marchar hay un gran estrés en nuestro país en este momento por la situación económica muchas gracias por haber aplausos 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 a las maestras